Salieron del caurecito, serventes de Tijuana, brillan la llanta del carro, y la hierba, eran Emilio Varela, y Camelia, la Tejana, pasaron por San Clemente, les perro la inmigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son, ya de San Antonio. Una hembra de corazón, una hembra si quiere un hombre, puede dejar la vida por ella, pero hay que tener cuidado, porque siempre hay gente diferente, la traición no es contrabando, son cosas incompartidas. A los ángeles llegaron, y Hollywood se pasaron, y hay un callejón oscuro, y otros llantas cambiaron, ahí estregaron la hierba. Y ahí también les pagaron. Emilio dice a Camelia, hay dos patitas despedidas, con la que toca te puedes hacer tu vida, yo me voy a San Francisco, con la dueña de mi vida. Sonaron siete balazos, Camelia y Emilio mataban, la policía solo halló una pistola tirada, que el dinero y Camelia, nunca más se supo nada.